¿Es tradición empezar estos vídeos? ¿Val? ¿O qué pasa? ¡Hey, YouTube! Bienvenidos a la segunda edición de los cuadros de Klao Vídeo en el que ustedes me mandan palabras random y yo les hago un cuadro Así que sin más dilación, vamos a proceder a elegir las palabras Primera palabra, salchichón Segunda palabra, pingüino con salchichón ¡Sombrero! ¿What? Tercera palabra, pipí O sea, se piis Cuarta palabra, tortuga con flequillo Me mata, esta, esta, me mata Quinta palabra, escopeta Creo que ya sabemos por dónde van a ir los tiros, ¿verdad? Y sexta palabra, banana con corbata Comencemos a pintar Debería hacerlo cantando como manda la tradición ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo en los comentarios Y buenas noticias, amigos y amigos He comprado picuras nuevas Así tendré todos los colores necesarios para crear esta magnífica obra de arte Vamos a empezar, como no, por el pingüino con sombrero Muy bien, muy bien, muy bien Un pingüino, ¿cómo es? Yo no sé si lo sé Será un pingüino más bien rechoncho Porque le gusta comer mucho salchichón Necesito naranja Yo no tengo naranja En mis pinturas antiguas había naranja, yo recuerdo Aquí está Crucemos los dedos porque no esté seca A ver, seca un poco Utilizable Una voz ¿Sabes de qué color te voy a hacer estos ojitos? Pequeña criaturita del Amazonas Azul, intenso Como las lágrimas del corazón cuando no es libre Con la boca abierta Ahora, ¿cómo no vamos a pasar al salchichón? ¿Qué? Se lo está comiendo esta pequeña criaturilla Porque es una gorda cebosa Esto, aunque no lo parezca, amigos Es un salchichón Salchichón Me sale un chichón porque soy muy guapa Y me sale un chichón porque soy muy guapa Me sale un chichón porque soy muy guapa Necesito... Papeles Porque soy una profesional Hermano Estás demasiado delgado, joder Más que un pingüino... Gordo Vas a un pingüino con chepa Es el alcalde de la ciudad que se está comiendo su aperitivo Y aquí viene el forajido El forajido ¿Qué sabes quién es? El plátano El plátano es el forajido Sí, 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 sí Estoy en falla, estoy en falla Y me ha llegado la inspiración, chavales Me ha llegado la inspiración El plátano Tenemos al plátano Pero lleva corbata No pasa nada, chavales Es un forajido elegante Vas a ser un plátano Con corbata y con escopeta De porque tú formas parte de mí Porque yo formo parte de mí Y nadie forma parte de ti Porque eres repelente Porque eres repelente Eres repelente Es una corbata verde Porque va a salir de trabajar Y ha decidido que odia el mundo entero Pero la corbata tiene corazones pequeñitos y rojos Porque en el fondo es una buena persona Y justo en el momento en el que el plátano con corbata dispara al alcalde Entra la tortuga con flequillo Que es su amante verdadero Y interponerse entre esa bala y su destino Que es el alcalde Su verdadero amor Entonces salta Salta para intentar evitar esta pasacre Y en el camino Se hace pis del miedo Es una fábula que debería ser contada Suena a la tortuga un poco emo Solo tiene flequillo No tiene más pelo Porque es una tortuga con flequillo No una tortuga con pelo Porque las tortugas no tienen pelo Y el pis Llega a los ojos del plátano Y consigue acabar con su vida Es un final feliz como todos Esto es lo que he creado hoy El pingüino representa el carpe diem de cada uno de nosotros El no me importa que esté pasando con mi vida Yo voy a seguir haciendo lo que me gusta Y en este caso comerme un salchichón El plátano representa la ira Y sale a carla afuera Fuera, fuera ira, fuera ira, fuera ira Fuera, fuera, fuera ira Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Les haya encantado Les haya movido algo Con el interior Este nuevo episodio de los cuadros de Clau Déjenme en los comentarios Si ustedes fueron uno de los que mandaron La palabra elegida en el vídeo de hoy Recuerden que me pueden seguir En todas mis redes sociales Las cuales tienen ahí en la descripción de este vídeo Yo soy Claudia Ayuso Y nos vemos la semana que viene Con otro vídeo ¡Mua! 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 ¡Mua!